Saludos mi gente, estamos en Añasco o Colindancia con Mayagüez. Exactamente, la información que tengo es que es Colindancia. Esto sería lo que queda de lo que fundía la Hacienda Igualdad. Esperen esto. Vamos a seguir caminando a ver qué podemos ver. Básicamente tengo la información que tengo que la fundación de esta Hacienda fue en 1926. Vamos a seguir por ahí, está el Ayudante. Y la fecha de cierre fue en 1977. Vamos a ver por aquí esta escalerita pequeñita. Miren la escalera que tienen que subir. Miren eso. Oh my God. Hasta allá arriba. Wow. Los fundadores fueron Luis Fajardo, Juan Ángel Tío y Alfredo Ramírez de Arellano. Voy a ver por aquí atrás porque sé que por aquí trae otra. Y obviamente pues los dueños fueron Luis Fajardo, lo mismo. Juan Ángel Tío y Alfredo Ramírez de Arellano. Central Igualdad. Vamos a dar la vueltita por aquí. Miren ahí. Ahí dentro también hay parte. 1974-1977. Es cuando se incorpora, ¿verdad? Como Corporación Azucarera. Vamos a ver si veo algo más por allá. Dice que la capacidad de molienda era en 1960. De 4.000 toneladas. Como tal. Y el año de mayor producción, escuchen esto, que fue en el 52. Fue 51.056 toneladas. Casi nada. Miren allá. Miren allá el fondo. Esto está sembrado en hierba. Seguir dando la vuelta a ver si sigo huyendo pedacitos. Esta hacienda poseía dos locomotoras. ¿Ok? Y como le dije, la ubicación dice Añasco, Mayagüey. Así que yo no puedo decirle, es Añasco, Mayagüey. Porque lo que dice toda la información que he buscado, me menciona los dos pueblos. ¿Ok? Tendría que subirse por esa escalera. Pero yo no lo voy a intentar porque esas escaleras están viejísimas. Imagínense cómo uno empieza a subir. Y eso se desprenda. Como uno cae. Miren. Wow. Debe dar miedito. Subir allá arriba. Miren, allá atrás hay. Es que le acabo de enseñar. Y miren. Allá atrás, por ahí hay otro. Es que básicamente eso está metido en hierba. Y miren, por ahí se ve. Miren, eso debe ser la chimenea. Miren, lo más cerca que podemos llegar, de este. Está allá atrás. Este está aquí cerquita del que yo le dije, de las escaleras. No hay mucho que podamos cubrir. Así que, vamos a ver si de algún otro ángulo podemos ver algo más. Estamos ya saliendo de esta área, a ver si vemos más adelante algo más que pertenezca, ¿verdad? Ahí está haciendo. Esa es la chimenea. Y ahí dentro, ahí dentro, vi que hay parte de lo que sería la estructura, la ruina. Pero el problema es que la lleva hasta, que literalmente arropa uno. Pero ahí dentro, vi que había algo. Dale suavecito. Porque miren, aquí hay un pedazo de moho. Vamos a ver si este es parte de... Miren. Entiendo que eso debe ser parte. Mira ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Dale suavecito. Vamos a tratar de acercarlo. Míralo ahí. Eso no, realmente, tampoco es lo que yo me voy a arriesgar al entrar. Porque esas estructuras se pueden desplomar. Pero está ahí. Ahí dentro. Miren. Ahí dentro. Ok, gente. Aquí está la central. No se puede acercar uno allá. Porque eso está bien deteriorado. Pero, voy a este camino nada más. A ver si puedo verlo. Ah, miren. Ven, por aquí se ve. Venga. ¿Lo ven? Ahí. No se puede entrar para allá porque eso está bien deteriorado. Ya me dio un señor que no se puede entrar. Porque eso es bien peligroso. Está bien destruido. Pero para que tengan la idea. Pues, esta era la famosa hacienda Igualdad. Por ahí se ve la chimenea. A ver. Sí. Miren ahí atrás. Por ahí. Esta era una de las entradas principales. Siempre, ¿verdad? Hay otras entradas, pero esta es una de ellas. Seguimos viendo aquí pedacitos de lo que fue la central o hacienda. De lo que fue la central o hacienda. Miren ahí dentro. Porque como les digo, ¿verdad? La información que conseguí menciona las dos cosas. Miren aquí dentro. Aquí, mirad. Miren. Miren ahí dentro. Quizá hay muchas más áreas que tengan más cosas, ¿verdad? Así abandonadas de esta central o hacienda. Pero está monte adentro. Esto es lo que podemos ver así a simple vista. Bueno. El chile suena de las pelotas de tierra en las gomas. Ve, ya me tienes que lavarlo. Bueno, nada, mi gente. Desde Añasco. Y el que quiera decir que es Mayagüey, bienvenido sea, no importa. Añasco, Mayagüey. Lo que estamos hoy ahora nosotros tratando de... Escuchen ese pelotazo. No sé si se lo oyen. Eso es que estamos en tremendo bachero allá adentro. Así que nada, mi gente. Los voy a ir dejando. Se me cuidan. Hasta la próxima ruina que encontremos. A Juchil. A Juchil.